estás en parte 2 de este vlog de una semana que todavía queda para terminar semana llena de problemas 3 trabajo aquí vas a ver más aventura y lifestyle así que te toca el vídeo de acá lo grabamos pasa mañana mi música puro perigo el invitado hoy para barbacoa pues otro trabajo más oi Voy a bañar un café. ¡Opa, pa! ¡Ujebal! ¡Ujebalo de vino! ¡Full roto! El vaso de vino, full pro, full roto. Me queso y sierapal. Menos uno. ¡Guau! Mi noven me va a matar. Tocaya hacer un café guapo. ¡Ah, como huele! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Un puso! Tenemos que tomar la próxima hora, ¿sabes? Sí. Entonces... O sea, yo ahora mismo, por lo que tú me has dicho, tío, yo me imagino como sacarle mucho partido a la loca que me ha pasado Víctor. Bro, mil pagos, bro, me muero. ¿En serio mil pagos? ¿Esa lo que hizo? Sí, claro. Todas esas fricas, todo ese rollo, bro, que está ahí. Tocaya. ¡Pum! ¡Bien! Vaya, Siri Pond, Dinero y Fama, en Spotify. Aquí tenemos a Runner que está entregando luces. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo dejo aquí? Sí, mi realmente. ¡Fuck! El bar este no tiene desayuno. ¿Cómo no tiene desayuno? ¿Quién tiene desayuno entonces? Vale, estoy aquí en la esquina, ¿vale? DIY tostada, literalmente. Tienes que con tus manos full marano, full sus, montar una tostada tú, bro. Eso no entiendo y nunca voy a entender en mi puta vida. Bueno, encima no tiene pinta que está buena. Vale, a ver, mucho movie pasando último dos días, tres días. Básicamente, ayer venimos por la mañana de Sevilla, de videoclip Psycho con Yandel, que, bro, eso era una puta locura totalmente. Y eso ya, en final, vas a ver el vídeo de final, ¿qué hay? Vas a decir tú, si mola o no mola, ¿vale? Luego, por la tarde, por la noche, grabé algo para Aiza, súper sencillo, así para que haya algo y no. Y ahora tenemos básicamente videoclip Juancado, que grabamos en nada, grabamos en lunes, y hoy estamos viernes, bro. Por supuesto, tenía que ir a Barcelona hoy, con varias demoras y tal, pero eso se canceló, ¿vale? Entonces, ya estamos con videoclip de Kano. Ahora mismo grabamos en dos días, en lunes. Tengo mi idea, estamos buscando location ahora, buscamos extra, vamos con lentes anamórficas, porque sí, porque quiero. Tiene que quedarse guapo. Entonces, ahora mismo tengo que ponerme con videoclip de Kano a muerte, trabajando en eso ya, preparando ya. Así que vamos con eso. Y montaje de Saiko hay que retrasar un poco, porque yo tenía que hacer montaje ready ayer, pero como has visto, era imposible terminar ayer. Entonces, montaje de Saiko hacemos ahora como no podemos. Y creo que en lunes me voy a Barcelona un ratito, una semanita, you know, porque mi novia se fue a Ucrania, y entonces me voy a Barcelona con hombres. No sabe editar, está aprendiendo leer, y que no sabe ni leer. No. O sea, do 29, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesitamos handfell, necesito swipes, no hay nada, todos te dicamos, no me dejan en un trabajo. No se puede hacer nada. Yo no puedo editar esto. Esto no sirve de nada. No puedo ir con acción. No puedo ir con acción. No puedo ir con acción. Vaya morning. Corriendo ocho y pico kilómetros, you know. Y nada, vamos a terminar video de Kano, porque hoy es sábado 18, ¿vale? Kano grabamos mañana domingo, y lunes grabamos Kano. Lunes grabamos Kano, y hay mucho trabajo para hacer. Full drill production. We're all my work. El video de Kano grabamos pasamañana, y me acaba de llegar una location ahora. Me acaba de llegar location que me parece de puta madre, pues confirmamos eso ya. Dos días antes de grabar, ¿vale? Eleven o meten, confirmado. Boom. Full drill production, cosa pasando última hora. Por otra parte, aquí estoy con shot list. Como ves, ya está poco a poco cogiendo el ritmo. Me queda mucho, pero ahí vamos. ¿Qué va? My shot list ready. Bueno, shot list está ready de verdad. ¿Qué hay? Bliar. ¿Cómo va a haber un clip de Psycho? Ahí va, ¿no? Esto es fúri. ¿Fúri? Bliar, es muy rassipado. ¿Fúri? Sí. ¿Fúri? 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 Ob grandes me esperando� 다음 ¡Nos no pronto! ¡Cripe bien. ¡Pensécho! ¡Pensécho, fallos! ¡Pensé transcendente este año alromeo Sylvan! P riéndose si el me que va aciendo. ¡P �lllll. ¡No, Bol ! No entiendo por qué ha cogido dos velas, a dónde está llevando las velas, no lo entiendo. No entiendo nada. Vamos a dar una vuelta porque estamos delirando, nos estamos volviendo locos. No entiendo nada. ¿Dónde vas? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. ¡BLEET! ¡BLEET! ¡¿U!? A ver... tengo un y del mas... En lunes con... con... y buscando... BLEET! ¡ ты S把... Chau, tío, yo tengo cámara para BTS, no te vas a creer, es locura, poco pequeña. Tío, tío, yo tengo cámara para BTS, no te vas a creer, locura, un poco, tío, 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 yo tengo cámara para BTS, no te vas a creer, locura, un poco, pequeña. Es que estoy buscando BTS para el lunes para Kano y mi madre Rodrigo de Paula me manda su, me manda su portfolio y su aire para BTS. Va, bro, cada vez que estoy buscando gente para, para BTS o algo para que venga conmigo, tengo Instagram roto. Full gente interesada. Muchas gracias a todos, que voy a coger uno, voy a coger uno, no te preocupes. Te está pasando ahora mismo, Víctor, locas, cerca del Atlántico, que tiene como un montón de scouteadas. No, básicamente, bueno, él dice que por favor no hago juego y que no quita juego abriguado, bro. ¿Cómo no puedo? ¿Pero por qué? Estás todo rayado, todo. Aquí todo mundo rayado siempre, no entiendo nada. Fudo rayado, todo mundo, gilipollas. El fuego se hace easy y se apaga solo, porque metemos poco gas o agua y se quema. Él no se va a hacer responsable de eso. Wow, bro, nunca he visto Madrid así, tío. Estoy flipando. Estoy flipando. Wow. Wow, qué movie. Fue película de miedo. ¡Pum! 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 ¡Mamá! 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 Probablemente último día de vlog porque es domingo, hoy terminamos montaje de Saiko, hoy último día pre-pro de Cano, mañana se graba Cano y pasa mañana me voy a Barcelona. pero por supuesto que hoy tenemos un día medio chill porque tenemos barbacoa por la tarde no sé qué no sé qué. ¡Puesssss! ¡Muaaa! ¡Mummm! Todo el tema audiovisual y todo esto es lo mejor que podemos, ¿sabes? Dentro de los presupuestos que podamos manejar, claro. Pero pues para saber si podríamos, si tú crees que tendrías fecha para que pudiéramos rodar en breque, o sea... Porque este mes tengo lleno hasta el último día, 30, como estoy full. O sea, intentamos apostar el máximo que podemos y los presupuestos que estamos rondando son entre... En el track. Ok. Sí. Y bueno, bro, era por eso, pues, que los artistas no descansamos. No, 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 que va, que va, trabajando 24-7, no, no hay descanso. Ok, bro, hablamos. Un abrazo grande. Igualmente, chao. Bye. Pues otro trabajo más. Seguimos con Fernando Costa. Y cada. Te has fijado los colores, como el vídeo de Corleone, Ferrari y McLaren. Uuuuuh, hype, wow, vaya hype. Probamos Prime la primera vez en mi vida, el drink más hype en el mundo. Un billón vendido, wow. Esa es una sesión propuesta. Wow, muchísimo azúcar. Muchísimo. No hay azúcar aquí. No hay azúcar. Pero está full, full, full azúcar. Cero azúcar. Bueno, está rico. Está bueno. Flow Aquarius mejor. Probe. Flow Aquarius mejorado. Wow, me parece mucho Monster. Hay Monster el mismo. Hay el mismo Monster. A ver, una cosa súper random. No sabía, pero Fernando Costa es mi vecino. Vive ahí, literalmente. Y hoy domingo se llama Barbacoa, aquí va a venir mi productor David. Estoy con Max y acaba de invitar Fernando Costa. Digo, pero ven a Barbacoa, no sé qué. Dicen de una. ¿Quieres un meme? Fernando Costa vive aquí, ¿sabes? Cerca de mi vecino. Pues va a venir hoy para Barbacoa. A las seis y media, llevo una, llevo una. Un birrito. Pues no. El pe, el pe, para levantar. La venta es como una delante. La venta es como una, llevo una, llevo una, llevo una, llevo una, llevo una. Y una noche. Para mí eso es suficiente, dime si lo sientes, cuando moviendo el olor, el sí, mi amigo, te siente. El pe, mi amor, el pelo, se me pone en la boca. Y lo pe, mi amor, el pelo, se me pone en la boca. Es como una de los alineados. No. Y una noche. Para mí eso es suficiente, dime si lo sientes, cuando moviendo el olor, el sí, mi amigo, te siente. Uw 1 de un videoclip psycho bandido Corleón ¿Qué? ¿No es normal? No, yo se j**o, me voy a ir a la casa ¿No? ¿No es normal? ¡Z**o, tío! ¡Blj! El invitado hoy para barbacoa, Fernando Costa. Ya no soy el que era antes. Ya lo canto como antes. La gente no va a entender y ya está. Ya después hay artistas que son súper trolls, que le encanta hacer esto, ¿sabes? Claro. No sé. Bueno, va a salir. A ver, a hablar. A ver, a hablar, venga. Una más, más, más leja, más lejos. Sí, una más, para que sales bien. Por ejemplo, con manos así, como aquí, que estás en cara. Sí, por todas, guay, mola. Así, así está cool. El texto es allá otro movie. Rumo fijo, 23 del 11. ¿Y qué opinas? Question mark. Dale, dale, dale. ¿Qué opinas? ¿Y por qué opinas? ¿Qué gente va a pagar por comentarios? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Eso da... Sí, sí, sí. Eso da que pensar. Y como una cara de riéndome, ¿o no? No, 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 así frío. ¿Qué esperas? Sin emojis. Ya. Claro. ¿Esto para cuál de los siete vlogs va? Está grabando como siete vídeos de YouTube a la vez. Bro, tenemos... Tengo... Tengo mucha cosa. V1. ¿De qué? Hostia, te lo metí en el vídeo, ¿eh? Qué hype. ¿Por qué va aquí yo? Sí, sí, sí. La gente me envidia a doler. ¿Lo han visto? No, no. Mira, pongo para atrás. Una... Qué guay. Aquí, aquí, otro, el otro, el otro, el otro. Y aquí, aquí, también, aquí, también. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Yo pongo que ya no va a parar. Se está yendo, la verdad. Molaba más el perdedor. Y hace poco estuve, fue una semana así de Instagram, que te lo juro que me dio una ansiedad. Hiper heavy, ¿eh? ¿Sí? Te lo juro. Claro, es una locura. Lo tenía bloqueado, tío, en el PC. No lo tenía en el móvil. O sea, no lo tenía en ningún sitio. Fue una semana, hiper heavy. ¿Qué me quieres grabar? Sí, quería participar de para vlog. Necesita, necesita. Necesita, 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 necesita cosas. Buenas noches, gracias por todo. Chao, bye bye. Que descansen. Es nuevo, ¿no? Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Es fuerte, la polla. David, ¿sabes hacer cartones para... No. Lo revendré más. Si tienes 150 gramos, cabrón, ¿cuánto va a ser ahora de fumarte un todo? Yo no lo he regalado a ninguno. Ay, yo, pa' mi mamá, ni pa' mi mamá. Mi madre va a flipar con este vlog. Pero para, 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 para. Tío, soy muy tonto, en serio. Una pobre abuela que estaba paseando por la calle. Esto va a ser para un vlog para el recuerdo. Y por. Voy a tomar por culo y Alex se va a llevar. Pelona y deje de trabajar hasta que me muera. Eso que pasa cuando edito Psycho cuatro días enseguida. Max, ¿no quieres terminar un video de Psycho? Te doy un video de Psycho ahora mismo. ¿Quieres un video de Psycho? ¿Cómo que no quieres un video de Psycho? Yo sí que tengo otro video de Psycho. Yo sí que tengo. Hoy lunes 20. Creo que aquí tenemos que cortar este vlog. porque ya vamos demasiado lejos. No quedo cosas para el otro video, para el siguiente. Hoy grabamos Cano. Terminamos Psycho. Tengo aquí delivery de Aiza ahora mismo haciendo. Y full drill. Y mañana me voy a Barcelona. Ah, y también tenemos salida de Fernando Costa rumbo fijo. Que si estás mirando este video, el videoclip y canción ya está fuera. Entonces, full drill. Nada, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, como siempre. Yo creo que este video estaba súper largo. Pues nada, thank you for your time. Y nada, espero que te gustó el video. Porque tiene pinta que full drill. Y nada, ya nos vemos en siguiente. A ver que toca, se va de que viene.